C.N.C. Noticias, seis y treinta de la mañana, primera edición. C.N.C. Noticias, seis y treinta de la mañana, primera edición. C.N.C. Noticias, seis y treinta M, donde le madrugamos a la información. Hoy, emisión especial, sábado veinticuatro de octubre, nos han acompañado hasta ahora diferentes candidatos a la alcaldía del municipio de Tuluá y también de Río Frío y Búgala Grande. Hoy, veinticuatro de octubre, un día antesala a lo que serán las elecciones de este veinticinco de octubre, donde todos elegiremos a nuestros próximos gobernantes. Desde la gobernación del Valle del Cauca hasta el alcalde del municipio de Tuluá, los concejales, los diecisiete que harán parte de esta temporada dos mil dieciséis, dos mil diecinueve, en la alcaldía municipal y, por supuesto, desde el consejo municipal. Y también a los representantes, a los que harán parte de la asamblea, a nuestros diputados. Y esperemos allí también tener a un tulueño, después de catorce años, para que gestione recursos para nuestro municipio. Gracias por seguir nuestra sintonía a través del canal 2 de Protelco y nuestra señal en internet www.teluroproducciones.com, la posibilidad de vernos de cerca. Y en este momento nos recibe desde su residencia la candidata a la alcaldía por el partido de la U, Lina María Segura. Candidata, muy buenos días. Bienvenida a CNC Noticias 630M. ¿Cómo está usted? Y cuéntenos, ¿se siente preparada? Estamos a tan solo un día de las elecciones. Claro que sí. Hola, Yonales. Un especial saludo para ti y para todos los televidentes a esta hora de la mañana. Por supuesto, me siento muy contenta, me siento muy bendecida, muy tranquila con la labor que cumplimos durante este año y medio de campaña. Y bueno, ya a escasas horas de dar inicio al proceso de las elecciones, pedirle a todos los tulueños y tulueñas que salgamos a votar masivamente para que elijamos a la primera mujer alcaldesa por elección popular de todos los tulueños y tulueñas. Ha llegado el mejor momento, la oportunidad de que Tulua sea gobernada por una mujer. Las mujeres tenemos sensibilidad, las mujeres gobernamos con la razón y con el corazón. Hoy tenemos en Tulua muchísimas problemáticas sociales que las podemos abordar con una buena inversión social. Para eso estamos preparadas las mujeres. En estas últimas horas de este sábado, me imagino que madrugó también a medios de comunicación, como lo hace con nosotros. Pero, ¿en qué terminará el día de hoy? A esta hora estamos ya planificando los últimos detalles del día de mañana. Transporte, alimentación, con los líderes, para que no nos vayan a fallar el tema logístico que se requiere para el día electoral. Pero ya, preparada para el día cero y de verdad que me siento con la firme y sana convicción de que vamos a lograr el objetivo porque hemos trabajado muy duro. La comunidad lo sabe. Los tulueños saben que nos dedicamos a trabajar durante este año y medio de campaña y que vamos a obtener los mejores resultados del día de mañana. Y, por supuesto, que Lina Segura se convertirá en esa primera mujer alcaldesa de los tulueños. Y mañana, ¿a qué hora usted madrugará a votar? ¿A qué hora irá a ese cubículo a depositar su voto? ¿Lo hará en familia? Bueno, pues, obviamente se va a levantar muy ansioso. La ansiedad no ha de faltar. Me levantaré, me iré a misa con mi familia, con mi esposo, mis hijos, mis padres, con mis hermanos. Vamos a salir toda la familia juntos. Luego de allí nos vamos a desplazar hasta el sitio donde votamos todos junticos. Y de allí me iré a recorrer las sedes políticas de los amigos para motivar a los tulueños para que nos salgan a votar y nos acompañen con su voto. Candidata, ¿siente usted que tiene el respaldo de los ciudadanos, de las tulueñas y tulueños, que la respaldarán mañana en las elecciones? Siempre el mejor ejemplo me lo dieron mis padres, de que las cosas se ganan es con trabajo. Y hoy me siento confiada, tranquila y con la firme y sana convicción de que vamos a obtener los mejores resultados en esta contienda electoral. Una campaña que se ha hecho con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con responsabilidad, pero sobre todo con muchísimo respeto, sin agredir a ningún tipo de campaña, ni al consejo, ni a la alcaldía, ni siquiera a responder a las agresiones que hicieron en contra mía. ¿La alcaldesa de los tulueños? Bueno, porque ya ha llegado el momento, la hora y la oportunidad de que una mujer gobierne este municipio. Las mujeres tenemos liderazgo político, las mujeres somos organizadas, las mujeres somos excelentes administradoras, las mujeres tenemos sensibilidad y ha llegado el mejor momento nuestro. Y porque Lina Segura se siente preparada, tiene conocimiento, experiencia, trayectoria, y bueno, siente que va a ser no solamente la primera mujer alcaldesa por elección popular, sino que yo quiero ser la mejor alcaldesa que haya tenido Tulua en toda su historia. Gracias por habernos acompañado, por hacer parte de esta emisión especial de CNS Noticias 630M, hoy con los candidatos a la alcaldía. Gracias a usted y también allí la escuchaban pidiendo el apoyo de todos los tulueños para que mañana 25 de octubre le den su voto a Lina María Segura, candidata a la alcaldía del municipio de Tulua por el partido de la U. CNS Noticias 6 y 30 de la mañana, primera edición.